Bueno, estoy aquí en la página de internet logaparenses.com Mi nombre es, como todo el mundo me ha visto y me conoce por la internet hasta en Hollywood, me conoce todo el mundo ya, soy actor Yo quiero mandarles un saludo a todos los dominicanos, galparenses, jovarribenses, que están en los Estados Unidos y que yo me siento bien que ahora es Navidad quiero que vengan para acá, para que se pasen el mes completo de diciembre con nosotros aquí en Jovarriba porque hay un parque municipal que aquí todos los que vienen en Nueva York se divierten en ese parque municipal que está aquí, que es nuestro alcalde, Daniel García que lo hizo y estamos aquí como para disfrutar de un parque que sí, los arriventes ausentes que están en Nueva York que vengan para que gocen esta Navidad en el parque junto a Boqueflauta, que soy yo mismo, Boqueflauta ¿Y Boquefiano ya por qué? Boquefiano nunca, yo soy amigo de Boquefiano y a Boquefiano últimamente, finalmente, le mando un saludo desde aquí desde Jovarriba y que quiero hacer un mano a mano con él de comedia Boquefiano, tú sabes, búscame, no tengo el teléfono a mano, pero tú me buscas en Gaparenandes con Bolivita tú puedes venir con Gaparenandes para yo dirigirte a mi casa, Boquefiano para que hagamos la comedia, se titula, llegó el hermano Boquefiano, que es Boqueflauta entonces la comedia va porque va son los saludos para toda la comediante de Juan Ramón Gómez Díaz que también lo quiero mucho y que me apoye y que venga por mí a través de Bolivita Ramón Gómez Díaz, dirígete donde Boqueflauta, que vivo aquí en Jovarriba quiero que me lleve la opción de la 12, eso es cuánto, hasta aquí gracias